Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios, curiosidades, trailers y estrenos del mundo de las series de televisión. Perdón a aquellos que estáis esperando el programa en primera hora por el retraso, pero ayer fue una noche complicada, no lo pude dejar grabado por la noche para estar colgado de madrugada, así que lo estoy haciendo a primera hora de la mañana y colgarlo cuanto antes para lo que lo tengamos. Por fin es viernes, nos queda ya el fin de semana, tendremos el domingo como siempre en directo a partir de las 11 de la mañana Fuera de Series. Sabéis que nos podéis ver en Twitch, desde twitch.tv barra fuera de series, pero nos quedan todavía muchas noticias y muchas cosas que comentar. Y empezamos con una noticia triste, que es el fallecimiento de Midlove. Midlove el cantante, Midlove el actor, conocido por su papel en Rocky Horror Picture Show y también por su papel de secundario, es cierto, pero yo creo que tremendamente importante en el club de la lucha. Midlove es parte de la banda sonora de mi vida, es alguien al que vuelvo muchísimas veces, ahora que prácticamente no escucho música de las poquitas cosas más allá de bandas sonoras que escucho, es la suya, alguien que se reinventó muchísimas veces, especialmente importante en su colaboración con Jim Sterling en los diferentes Battles Out of Hell que publicó a lo largo de su vida. Ya tuvo muchísimos éxitos inicialmente con el primer Battles Out of Hell y luego posteriormente con ese Haría todo por amor pero no haría eso, que fue un exitazo bundal en el 93 cuando se publicó en la segunda parte de esa colección de discos. Si no lo habéis escuchado nunca es un cantante maravilloso con unas canciones largas, tremendamente largas y tremendamente elaboradas las que hizo con Starling y que después, con un poquito apagada su llama y quizás su popularidad, sacó discos sencillamente maravillosos. Solo conozco a una persona que le gusta más que yo que mi hermano Jorge, así que seguro que hablamos de él el fin de semana y lo que ha supuesto para nosotros. Midlove hizo cosas puntuales en el mundo de la televisión, especialmente en programas musicales y luego sus vídeos musicales que quedarán para siempre porque otra cosa que hacía tremendamente bien desde el principio era sus vídeos musicales. Así que que descanse en paz, midlove, que tantos buenos momentos me han dado en mi vida y que gracias a la posibilidad de la grabación me seguirás dando. De verdad que un poquito he tocado, porque os voy a decir otra cosa, es de esta gente que me ha llegado bastante su fallecimiento. Seguimos ahora ya con noticias de series y es que tenemos dos para empezar de Apple. Una exclusiva de Hollywood Reporter la daba Leslie Goldberg, a la que recomiendo, como siempre, que escuchéis su programa junto con Dan Feinberg todos los viernes, que se llama Top 5 de Hollywood Reporter, buscadlo en vuestros reproductores, de los mejores programas que podéis escuchar sobre series de televisión y ellos tienen el acceso directo allí en Hollywood y sus entrevistas suelen ser muy, muy, muy buenas. Me gusta mucho el estilo que tienen los dos para hacer las entrevistas. Como os digo, daba la exclusiva de que en Apple está en proyecto hacer una adaptación de mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Sería, de alguna forma, la primera serie de Almodóvar? Recuerdo hace unos años, pues eso, cuando teníamos, sobre todo, la primera orla de Movistar Plus, contando con drogos o con la práctica totalidad de directores importantes de películas españoles, el cómo se sonaba muchísimo, el que faltaba a Menábar, que ya lo hemos tenido la fortuna, y sobre todo a Almodóvar. Y recuerdo, además, que en un momento salió una noticia que incluso llegó a desmentir en su momento la propia productora de Almodóvar de que no tenía nada en proyecto, pues ahora es cierto que no va a estar, o al menos lo que cuenta Leslie Goldberg, ni como creador, ni como productor ejecutivo, quien produce es su productora, pero evidentemente, si es mujeres al borde de un ataque de nervios, pues su figura está allí, desde hecho, desde la primera imagen. ¿Qué tenemos? Tenemos un remake, como os digo, en forma de serie, encabezado por la que parece que ha llevado adelante el proyecto, que es Gina Rodríguez, que va a ser la protagonista, va a interpretar el papel que hizo Carmen Maura, el de Pepa, y que la serie, que está en un proceso todavía de desarrollo, no está, como os digo, confirmado, ni mucho menos, y en cuanto a los responsables detrás de las cámaras, más allá de que esté el deseo de la productora de Almodóvar, que esté la propia Rodríguez, que como os digo, parece que ha sido tremendamente importante en que esto se vea adelante, quien va a escribir el piloto, y sería la showrunner, si la serie fuese adelante en Apple TV+, sería Noel Valdivia, que fue, o que estuvo trabajando dentro de Mozart in the Jungle, y también Masters of Sex y Esmas, así que cierto currículum tiene esta buena mujer. Bueno, pues una cosa curiosa y veremos a ver qué evolución tiene. La que sí que está confirmada por parte de Apple, y yo creo que esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado, es otra gran superproducción fantástica, otra gran proyecto multimillonario de efectos especiales, ha basado en Godzilla y todos los monstruos, en lo que Legendary, la productora americana, quiere llamar su Monster Verso, porque al final, si no tienes un verso en este mundo, no eres absolutamente nadie, así que este Monstro Verso, o Monster Verso en inglés, va a proporcionar una nueva serie a Apple, no tiene título a día de hoy, sí que va a utilizar el personaje de Godzilla, va a utilizar al resto de los monstruos kaiju de las películas, porque va a estar en el mismo universo, como os digo, que lleva elaborando Legendary desde la Godzilla del 2014, y con Kong, y con la última película del año pasado de Godzilla contra Kong, es decir, dentro de ese universo, y los responsables de la serie sí que son tremendamente interesantes. Por un lado, Chris Bark, que estuvo en Enterprise en su momento, y también en Outcast, la adaptación del cómic de Robert Kierman, que quedó por detrás, que funcionó bastante, bastante mal en su momento, y luego la que más me ha sorprendido, que es Matt Fraction, el hasta ahora fundamentalmente conocido por ser guionista de cómics, el responsable, de hecho, del cómic en el que se basa, Ojo de Halcón, el que hizo en su momento con David Aja, que como siempre me habéis oído decir, me parece uno de los mejores cómics de los últimos 20 años. Fraction ya llevaba bastante tiempo haciendo sus pinitos en televisión, y esta quizás es su gran salto, ya está colaborando en varios sitios previamente, pero como os digo, está tomando el mismo camino que está haciendo, por ejemplo, Neil Gaiman, y yo creo que va a ser un paso que cada vez más guionistas curtidos en el mundo del cómic lo vamos a tener dando el salto a lo de visual, porque hay más dinero y hay más posibilidades, y ese cambio a día de hoy se puede hacer. Hablamos de fichajes, tenemos quizás el más importante o el más interesante de todos, es para la nueva remake de Atracción Fatal en Paramount+, en formato de serie, teníamos quién iba a hacer el personaje que la película hizo, Glenn Close, que va a ser Lizzie Kaplan, y lo han redondeado, dando al personaje de Michael Douglas la cara y el cuerpo de Joshua Jackson. Así que si ya me atraía desde el principio solo con Kaplan, ahora que está Joshua Jackson, con más sentido todavía. Veremos cuánto se puede alargar el chicle de la película para convertirla en serie, eso sí, pero otra apuesta más para Paramount+, que entiendo que llegará a España cuando llegue, como sabéis todos, Sky Showtime, que seguimos contando los días, pero seguimos sin noticias sobre lo mismo. La otra serie que también ha confirmado nuevos fichajes es Perry Mason, que está pendiente de su segunda temporada. A mí sabéis que me gustó bastante cómo ha evolucionado la primera, quedando muy como introducción al personaje, más allá de lo que conocemos tradicionalmente como Perry Mason, y me fue gustando más conforme fue avanzando la propia temporada. Tenemos cuatro fichajes, Tommy Dewey, Paul Ratchett, Jen Talok y, sobre todo, el más conocido, Sean Astin, que se une al elenco de Perry Mason, al que ya conocemos, que repetía, evidentemente, Matthew Rhys, que te volvía también, Julie Rylance, Chris Cardiara, Erin Glance y Justin Kirk, a ver qué ocurre con esta segunda temporada, al que tengo muchas ganas, muchas ganas de verla, porque, como os digo, a mí me gustó mucho. Pasamos a los trailers. Por un lado, trailer de la temporada final de The Walking Dead. The Walking Dead va a llegar a España el día 21 de febrero, a las 10 de la noche en Fox. En Estados Unidos se va a emitir en AMC Plus, en la plataforma de pago que tiene AMC, una semana antes, el día 13. Se estrena ya el día 20, y aquí se llega, como suele ser habitual en Fox, el día 21. Tenéis el trailer subtitulado en las notas del programa, que, como sabéis, la tenéis en fueradeseries.com, o en vuestro reporte de podcast, si es capaz de leer notas, la tenéis también ahí. Otro, de un proyecto documental que tengo mucho interés por ver, se va a estrenar ahora en el Festival de Sundance, y va a llegar a Showtime el día 30, así que entiendo que Movistar Plus lo traerá aquí, pero no recuerdo, y estoy mirando que hubiese ninguna nota de prensa anunciándolo, tenemos que hablar de Cosby. Una documental en cuatro partes del escritor y director W. Carmau Bell sobre la figura de Bill Cosby, especialmente para la población negra. Él mismo dice que cómo puede borrar a alguien que significó tanto en su vida a día de hoy, mezclando imágenes y recuerdos con un montón de entrevistas a gente importante, con micos, periodistas y víctimas de Bill Cosby. Es un documental, de verdad, que tengo mucha curiosidad por ver y qué es lo que ha ocurrido con él. Supongo que saldrá esta misma semana de la gente que lo vea en Sundance alguna crítica sobre él mismo. Tenemos que hablar de Cosby, espero que dentro de ese acuerdo que tiene con Showtime nos llegue aquí a España en Movistar Plus. Y lo último, un trailer extraño, pero que vale mucho la pena que veáis, es el trailer anunciando quiénes van a actuar del descanso del medio tiempo de la próxima Super Bowl. Doctor Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary G. Blige y Kendrick Lamar. El trailer es espectacular. O al menos a mí personalmente, que me gustan prácticamente todos los que salen ahí, me ha parecido espectacular. Os lo pongo nuevamente en las notas para que lo podáis ver. Estrenos. Tenemos un montón de estrenos hoy viernes y nada para el resto de la semana, como dijimos en su momento fuera de series. Lo primero es un reestreno realmente, pero se incorpora Maricón Perdido a HBO Max. Se estrenó en su momento, como sabéis, en TNT y ya nos ha llegado HBO Max hoy viernes. Cuarta temporada de Ozark, primera parte. Ya sabéis que Netflix últimamente, y especialmente con sus series que concluyen, están dividiéndolo en dos. Así que cuarta y última temporada de Ozark, primera parte que cuelgan en Netflix. Apple TV Plus tiene doblete. Por un lado, para todas las familias, los Fraggle, la división continúa. Y no para todas las familias, tercera temporada de Servant empieza a publicarse a partir de hoy. Y por último, en Amazon Prime Video, As We See It es la que sirve para estreno de este fin de semana. Como es viernes, sabéis que me gusta hacer un repaso a qué es lo más visto en Netflix, porque ya que no dan la lista, pues me da aquí para un par de minutitos de contenido. Y la cosa está más o menos como la semana pasada. Café con aroma de mujer es la que ocupa el puesto número uno. Tres semanas sigue en el top. La reina del flow sigue, pues eso, en asequible al desaliento y está en el puesto número dos con su segunda temporada y en el puesto número cuatro por su primera temporada. Quédate a mi lado, se queda en el puesto número tres. El cinco para la cuarta temporada de Cobra Kai y no las anteriores, que es una cosa curiosa, porque normalmente cuando está en una nueva temporada las anteriores suele tener ese impulso. El sexto para la segunda temporada de Emily in Paris. El séptimo para la segunda temporada de The Witcher. El ocho para Archivo 81, de la que Juan Galonce me ha dicho que está muy, muy bien, que le estaba gustando mucho. La nueve para Sacar Pecho, Aquí no hay quien viva, temporada cuatro. Y por último, la décima, la serie que lleva más semanas, doce en el top diez de España, La Casa de Papel, con su quinta y última parte. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que por fin tenemos la fecha de estreno de Upload, de su segunda temporada, la serie de Amazon Prime Video. Por fin sabemos que va a llegar el próximo viernes 11 de marzo. A mí es una serie que me gustó muchísimo, creada por Greg Daniels, por el creador de The Office. Fue la primera serie que creó, que además estrenó con apenas unas semanas de diferencia esta serie y la serie para Netflix sobre el ejército espacial con Steve Carell, como os decía, para Netflix, que también está pendiente de estreno su segunda temporada. Una serie para aquellos que no la hayan visto acerca de un mundo futuro en el cual las personas pueden sobrevivir más allá de la muerte en un ordenador o cifrándose dentro de un ordenador y que en función de lo que paguen o lo que dejen de pagar y el dinero que tengan pueden tener mejores o peores prestaciones en ese mundo virtual después del fallecimiento, como en el mundo real, exactamente igual. Dos protagonistas con una química espectacular, sencillamente espectacular, Robbie Amell y Andy Ayo. No solo es la pareja yo creo más bonita, más guapa, más atractiva, como queráis verlo, de la televisión actual, sino que además tiene una química maravillosa. Una primera temporada con un trasfondo también de un asesinato y cosas así del propio protagonista, que quizás es lo más flojito, pero especialmente el ver la parte de la relación entre ellos dos, ahí me pareció maravillosa junto con todo el comentario social que puede hacer Greg Daniels con los efectos especiales y con el presupuesto que tiene Amazon Prime Video. Si no habéis visto la primera temporada, acercaros a ella, de verdad que es una serie que a mí me parece sencillamente maravillosa y por fin su segunda temporada confirmada que llegará el viernes 11 de marzo. Y con esto nos despedimos en streaming hasta la semana que viene. Como os recordaba al principio, volvemos en Fuera de Series este fin de semana. Si nos queréis ver en directo lo tendremos a primera hora sobre las 11 aproximadamente. Retraso de Don Carlos más, retraso de Don Carlos menos arriba o abajo, aunque últimamente estamos siendo muy puntuales. Como os decía en Twitch, twitch.tv barra Fuera de Series. Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Gracias.